Alejandra Espinoza está feliz sobre su participación en El Último Dragón, su primera teleserie y un paso más hacia su sueño de tener una carrera como actriz. Me tiene así, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo la guapa mexicana Amezcal TV. El protagonista es Sebastián Rulli, y bueno, me tocó un personaje que me encantó desde el momento que me lo ofrecieron, estoy súper contenta. Mi personaje es Vanessa, soy una actriz que tiene un conflicto con su ex marido y llega, Miguel, Rulli, al rescate, me ayuda a salir de ese problema y nos metemos ahí en un negocio. Una compañía que él crea para mi beneficio y ahí sacamos ayuda mutua, se podría decir. ¿Habrá una relación entre los personajes? ¿Veremos beso entre Rulli y Alejandra? No, no, esa parte del beso todavía hay que reclamarle a los escritores, dijo entre risas. ¿Por qué, Vanessa, no tuvo una escena así con, Miguel? Además, agradeció el apoyo que Rulli le brindó en un momento de nervios. Tuve la oportunidad de tener escenas con Sebastián y de verdad que fue increíble. La manera en la manera en la que él se comporta con todo el equipo, la manera en la que él se comportó conmigo, muy respetuoso, me ayudó muchísimo. Era la primera vez que yo entraba a un set y obviamente yo llegué como que ya me las había todas, pero estaba bien nerviosa y él se portó muy bien. Me hizo ese momento de estrés muchísimo más ameno. Ale admitió que sufrió un poco al perder el control de la situación. Suscríbete a nuestro boletín, se me hizo difícil deslindarme de lo que soy yo, Alejandra, cuando estoy saliendo en unos premios, a Alejandra la que está actuando y no se arregla como ella quiere, no es el cabello como ella quiere, las cosas no son como yo quiero, aseguró. Entonces ese primer momento fue un poquito fuerte, pero al final del día es un trabajo y a mí que me vistan de lo que me tengan que vestir y que me pongan lo que me tengan que poner, que me hagan lo que sea, porque de verdad es una pasión que tengo y quiero muchísimo llegar a concretar algo en ella. ¡Suscríbete al canal!